Vamos a empezar con una nota artística, de esas que nos mueve así como todas las fibras sensibles de nuestro cuerpo, porque vamos a conocer a una dama que es de verdad una artista en todo lo que puede significar esta palabra. Así es, es una gran artista, no solamente con los pinceles, porque hace cualquier tipo de mural, ella puede utilizar cualquier lienzo para crear ese arte tan maravilloso que yace en su corazón y en sus manos, pero también es una artista cocinando. Es una artista cocinando y sobre todo cuando se trata de recetas típicas de su país, de Rusia. Por eso quisimos conocer un poquito más de su historia y cómo fue que llegó aquí a Costa Rica para antojarnos y aleitarnos con su arte. Hola, soy Ana Iriñina. Soy rusa, pintora y muralista. La distancia entre Rusia y Costa Rica es de más de 10 mil kilómetros, pero hace 10 años en Ciudad Colombo hay un pedacito de ese país europeo en Tiquicia. Y la que se encarga de unir ambas culturas es Ana. Ana, es una sorpresa de mi vida. Yo llegué para conocer este país, estaba enamorada y ahora quiero que este país conozca a mí. Ana estudió arte en la ciudad de San Petersburgo y cuando llegó acá decidió ganarse la vida haciendo lo que mejor sabe. Manejo cualquier técnica y cualquier estilo. Cuando me encargan pinturas yo puedo hacer exactísimo como quiere persona. Lo curioso de Ana es que también es una artista más allá de las pinturas y el caballete. No soy solo artista de pintura, soy artista de cocina. ¡Acompáñame! ¡Buen provecho! ¿Qué es esto, Ana? Es un blinchic con fresa y mucho amor. Blinchic es como crepa, pero crepa rusa. Ella prepara las recetas de su país y vende su comida en un local que tiene en Ciudad Colombo. Eso es blinchic de salmón salado. Más típico, más rico que tenemos aquí. Eso es glasunia de cremea. Es un desayuno favorito de mi papá. En esta manera preparan casi todas las familias sus desayunos con huevos. Una receta muy antigua. Este prepara mi abuelita en Rusia. ¿Y por qué decide preparar este tipo de platillos aquí en Costa Rica? Para regalarme amor. Yo preparo más de mil platos. Todos los días diferentes. Esta mujer cocina durante el día y pinta por las tardes y noches. Y ahora se está preparando para una actividad donde los rusos expondrán un poquito de su cultura a los costarricenses. En el Centro de Conservación de Santana vamos a celebrar una fiesta muy, muy bonito, con muchas comidas, con muchas actividades. Es el 26 de febrero a este domingo. En la faceta de Chef prepara sus platillos en minutos. Con las pinturas sí se lleva varios días y hasta semanas finalizando una obra. Pero de que es una artista, lo es. Una que hace arte con las pinturas y los pinceles, pero también con las ollas y su ingenio culinario. ¡Buen provecho en ruso! ¡Buen provecho en ruso! ¡Buen provecho en ruso! Ana, porque habrá un gran espectáculo en donde podrán observar las bellezas que realiza Ana. Y también podrán darse un gustito así al paladar. Sí, es que va a estar las dos cosas. Ella va a exhibir sus obras y al mismo tiempo va a estar cocinando. Así que, de verdad que vale la pena. Además, yo es que no hablo ruso, ¿verdad? Ustedes me comprenderán. ¡Maslenitza! Algo así es como se llama el evento, ¿verdad? ¡Maslenitza, claro! ¡Maslenitza! Va a ser este fin de semana. Porque Ana Irina no es de las que se hace la rusa. No, no. Ella va y nada más llevas así el orgullo de su patria muy, muy en el corazón para compartirla con todos los costarricenses que se den la oportunidad.